El 3 de abril se habría cumplido los dos años de prisión preventiva, que es el máximo prudencial razonable por la medida cautelar. Entonces presentó un cese en prisión ante la sala segunda con la nueva integración y hicieron lugar, así que en junio, los primeros días, él ya recuperó la libertad, o sea que era el último, la última persona que estaba detenido por esa causa. ¿Y la causa cómo sigue? Y bueno, la causa, ustedes recordarán que el día 11 de diciembre, le pese a quien le pese, ellos fueron absueltos por un tribunal independiente, en el cual después, bueno, fueron cuestionados porque ahí se contaminó de política y lamentablemente un año después dieron vuelta el fallo, lo que fue un fallo justo, cuando la promesa del gobernador, que en ese entonces era Alperovich, le había prometido a Susana, por telemarco, de que iba a hacer lo que ella dijera. Y Estofán, que era el presidente en aquel entonces de la Corte Tucumana, había dicho que se queden tranquilos, que el caso del expediente Verón no iba a quedar con esa sentencia. Y claramente la cumplieron, porque el año siguiente, lo que fue un fallo justo, un fallo a derecho, donde tres personas, jueces totalmente nobles y probos, al no haber pruebas, no llenaron ese vacío, con cuestiones subjetivas, y lamentablemente eso en un escritorio se cambió, la orden de Alperovich se cumplió, y Estofán, que era el presidente de la Corte Tucumana, le pudo dar este cumplido a Trismarco, y así dieron vuelta políticamente este fallo, y a ellos lo condenaron. Al año siguiente se mandó a un tribunal, se remitió a un tribunal de la misma Sala Segunda, que con una nueva integración dictaron la pena, y en fallo dividido hicieron las penas totalmente altas, entonces en esos momentos todos los imputados habían quedado detenidos, prontamente recuperaron la libertad, porque la mayoría tenía cumplido la prisión preventiva. No ha sido Gonzalo, por eso Gonzalo después de haber cumplido estos dos años, y usted dice que recién, en junio, ¿cierto?, la Corte Tucumana, perdón, la sala de Tucumán, la segunda, dio la libertad, y la causa sigue en estado recursivo, porque en ese entonces nosotros habíamos presentado un recurso de casación que hasta el día de hoy se está tramitando, sustanciando, ante la Corte Tucumana. ¿Y el recurso de casación qué es lo que solicita, qué pide, para qué sirve? Y nosotros pedimos que se revea esa sentencia y que se mantenga y se confirme la absolución, porque entendemos que se ha... es como ha invadido la jurisdicción del Tribunal Superior, o sea, la Corte Tucumana, lo que sería el Tribunal Superior para nosotros, máximo órgano de justicia, para Tucumán la Corte. Ellos deberían haber revisado las causales y en su caso haber pedido un nuevo juicio, nulificarlo, pero no cambiar una absolución por una responsabilidad criminal y condenarlo cuando ellos no tuvieron la posibilidad con la inmediación de ver los testigos, de conocer las partes, de conocer la defensa, de conocer la acusación. Ellos, en 13 años nunca hubo prueba, ellos la encontraron. ¿En cuánto? En un año. La encontraron en un escritorio, haciendo todo el cuentito armado por la parte creyente que es influenciado en ese momento por Primarco y bueno, ya se dio vuelta una sentencia justa por una sentencia injusta, arbitraria y política. Bueno, mientras no se revele esto, ¿cuál es la situación, digamos, de su defendido, digamos? ¿Qué puede pasar, digamos? No, la situación es, ellos van a seguir ligados con la causa porque la causa no está firme. No está firme así como ellos estaban absueltos y no estaban firmes porque la otra gente había apelado, es decir, casado la sentencia, bueno, ahora pasa lo contrario. Nosotros tuvimos una resolución desfavorable, pero desfavorable, injusta y política. Entonces, por lo tanto, nosotros hicimos la casación correctamente y ahora, mientras se sustancie, ellos van a seguir en libertad. Yo entiendo y creo que esto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!